Muy buena gente, bienvenido al capítulo 8 El capítulo anterior, les digo, fue un agobio Fue un completo agobio Ah, estuve, no les miento, estuve una hora y media Duró el video en el que estuve O sea que grabé duró una hora y media Y recién estaba tratando de cortar partes y partes Bueno, el hecho quedó más o menos así como quedó Traté de cortarlo lo menos posible, aún así lo corté Porque era mucho tiempo, me quedé estancado en muchas partes Y si no podía continuar, así que bueno Espero que lo hayan disfrutado igual, aún así creo que lo dejé bastante lineal Bueno, continuamos con el episodio, sin más pruebas Lo vamos a continuar Ah Por el amor de Dios, que sois cajas con patas Vuestro único propósito es caminar hacia botones ¿Cómo podéis fracasar en lo único para lo que servís? Intenta bajar aquí, lo azotaré con una paradoja Caliente, más caliente, hirviendo Frío, más frío, helado Estás en el polo, muy, muy frío Mira, súbete al botón Es gracioso, ¿verdad? Sí, porque vamos aquí doce horas y tampoco lo has resuelto Así que no sé de qué te ríes ¿Cómo yo bajo ahí? Tienes una hora, resuélvelo Ah, ahí, ahí está Tienes una hora, resuélvelo Resuelve este rompecabezas Cuando vuelva lanzaré una paradoja ¡Sabía que lo lograría! Eh, cretino Oh, ¿ah? Bien, hora de las paradojas Este, denunciado Es, falsa No pienses en ello, no pienses en ello No pienses en ello, no pienses en ello No pienses en ello, no pienses en ello Ha sido fácil A lo mejor ya sabía la respuesta Casi ha sido trampa Es una paradoja No tiene solución Mira, este sitio va a reventar si no recupero mi cuerpo Ah, falso Sí, falso Explosión inminente Evacuente y inminente Espera, ¿quién te haces lo arreglado? Aviso la temperatura del reactor es que... Ya, listo Eh, me alegro de veros otra vez En serio, resulta que ando un poco escaso de sujetos de prueba Así que esto es perfecto Allá vamos Ajá No sabes lo que se siente en este cuerpo Tengo que hacer pruebas todo el tiempo Me entra este hormigueo, ¿sabes? Estará integrado en los circuitos Pero te diré una cosa Cada vez que hago una prueba Oh, Dios mío No hay nada mejor No puedo evitarlo Y ahora Tú vas a hacer una prueba Y yo voy a mirar Y todo va a salir Perfecto Aviso Calentamiento del núcleo Fusión inminente Estamos en un lío Mmm, no me diga De hecho yo estoy en un lío Vos sos una patata Vos ya considerate muerta Deseñé esta prueba yo mismo Es algo difícil Fíjate Fíjate que Ah, no Jaja No 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 Ok Eh Nada Tenía que intentarlo al menos Nuevas pruebas Nuevas pruebas Debe haber nuevas pruebas por aquí Uno más dos igual tres No creo que es lo que hable No, en serio Recién me di cuenta Recién me asesino Ajá Con suerte por lo que parece Sabe tanto de construcción de pruebas Como de contradicciones lógicas Si, me di cuenta Bastante estúpido en las pruebas Era una boludez Esa cosa Dame una inteligente macho Una más complicada Así me hace más Whitley Laboratories Jaja Jaja Y por lo que veas Igual No digas eso Porque vas a ver Que es esto ¿Esta prueba es mía? No del todo No del todo Mira la palabra Tierra en la pared Eso es nuevo Jaja Mira la palabra Antes de la pared Ya esto me está lagueando Que banda Si, esto sé lo que es Lo he visto en videos Oh Hola Mierda La cagué Marica La cagué A ver A ver ¿Dónde estás? Ahí está Yo como carajo No, no, no No, 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 no No, no, no Yo como llego así ahí A ver Alzar más rápido Marica Yo como llego hasta allá Como hago yo Para llegar hasta allá Hay el sonido ¿Qué hace? Espectacular Ay, encuentro mi paz interior Cuando escucho el sonido Que estoy adentro Esta No, no No Así Ay, ay Bien hecho En serio ¿Por qué no seguís los dos adelante? Os veo más tarde Eh, bueno Wesley Me encantó Pero no puedo Con tu voz Avísame que hay que hacer Nomás Pues sí Pues sí Yo mismo he hecho esta prueba Con otras pequeñitas Las fusioné Botones Embudos Pozos sin fondo Lo tiene todo Es absoluta dinamita Dinamita, baby Dinamita, baby Te estás tardando demasiado Voy a decirte Cómo resolver la prueba ¿Ves ese tema no hay ahí? Solo tienes que ir y pulsa Y por eso No te puedo echar una mano No importa Resuélvela tú No te ayudaré Oh Oh ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Gana! ¡Granias! ¡Han el vato con tirarse de esa palanca! ¿Qué? ¡No pusaste el... ¡Vaaaaa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajajaja! 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 Cada vez me cae mejor esta glad... Aunque antes te odiaba... ¡Ena maldita! ¡Maldita glados! Pero bueno... ¡Wildly también me cayó bien en su momento! Y después se me traicionó... ¡Me traicionó! ¡Jajajaja! Bueno, es que bueno, sí, continuamos con las pruebas. ¡Oh! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No empieces aún! ¡Ah, no! ¡Bueno, bueno! ¡No te lo vas a creer! ¡He encontrado un ala entera sellada! ¡Cientos de pruebas perfectamente válidas! ¡Sin estrenar! ¡Llenas de esqueletos! ¡Pero los quité! ¡Esqueletos! ¡Sí! ¡Me dejé alguna prueba en la recámara! ¡Pero era el solo de recuerdo! ¡Y! ¡Allá vamos! ¡Sé sincera! ¡A que nunca lo habrías imaginado! ¡Ay! ¡El sonidito que tiene esto es hermoso! ¡Hm! ¡Hm! Nada como ir juntos A la par Sin caminos Sin andar Ya no me acuerdo la letra Que más puedo hacer Casi me caigo Ay maricón Yo como un carajo lo agarro Ah jodí La cagué La cagué Sí, definitivamente la cagué Aperture Science Wettler Science Laboratorio, tío Mierda, callé Muy bien A ver Ajá Sí 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 No, ¿qué? Dame, dame, dame Ahora yo tengo que ir para allá, obviamente Ah no, para Ahí No Mi no comprender Mi no entender ¿Cómo yo voy para allá? Tiene sentido Yo entender Listo Yo llegar Botón Apertar ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Botoncito No me acuerdo No me acuerdo Ah, ya Uy Eh, eh, eh Eh, sí Ya entendí Ni ya entendí No puedo dejar de moverte Mierda Me acabo de dar cuenta que tengo que ir con el coso Marisca Puta Pará, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué Mierda Ahí está Yo creo que yo, yo tengo que venir con él Entonces es así Ahí Y es ahí Pues vamos Yo podré Yo puedo hacer esto A ver Oh, allá vamos Ya casi Dolor, ¿por qué? Que decepcionante ¿Por qué? Que si ves espectacularmente espectacular ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Si Ahora contadme ¿Qué cosa? Ay, Dios, querida Glados Cuéntame ¿Qué me prepara en este futuro? Whitley Laboratories No sé de nada Sigue con las pruebas y buscaré la salida Ah Ah Me está sacando la uña Me está sacando la uña aún Me está... Muriendo la uña De casa Vale Esa última prueba Era... Decepcionante Parece que ser educado no funciona contigo Así que probaré a la manera de ella Vaca burra Vaca burra Adoptada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene de malo ser adoptada? Ah... ¿Qué problema hay en ser adoptada? Ah... Tiene de constancia Eres adoptada y es horrible Solo intento que bajen Uno de mis mejores amigos Son huérfanos Pero... Mírala cretino No es tan burra No... Soy... Un... Cretino No... 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 No me culpa dijo Qué buena persona Bueno el caso ¿Qué hace esto? Oh... 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 Hay marisca No sé si yo apreto esto No lo puedo apretar Bueno... El caso Si yo apreto... Si yo... ¡Uy! Ajá Si yo tengo que hacer esto Voy a traerlo pa' acá Vení ¿Ya? Ahí está Venga pa' acá Me acabo de dar cuenta que la cagué La cagué La cagué La cagué Quieto No la cagué Ahí viene Vení pa' acá Venga señorito Venga O... Ah... Hay un coso ahí abajo Ahí que puedo ir Creo Entonces creo que ya no debe necesitar eso, porque si hago esto, yo me voy a molir, ni molir. Yo molilé. Yo hago esto, me voy para allá y la cague, me cago en la hostia. Yo como ir para acá, mi no entender, hay un cozo para bajar, como bajo para allá, como yo bajar, para allá, marica, me muero marica. Mi no entender, mi necesitar sacar eso, ahora mi entender. No, basta, si tan cretino soy, ¿por qué no puede resolver una simple prueba? ¿Y si la acaba de resolver? Puede que me haya pasado un poco con lo de cretino esta vez. Mierda. ¿Qué le está pasando Whitley? Se está volviendo más agresivo, por lo que parece. Whitley, Whitley Laboratories. Ahora le da por poner música clásica. Parece la base de Porta. ¿No le da la impresión que parece una base de una canción de Porta? Lo siento, lo siento, espero no haber molestado el sonido de los libros, de páginas pasando. Eso es lo que hacía, leer libros. Ya ves, no soy un cretino. Como te decía, he acabado el último ahora mismo, el más difícil, de Maquiavelo. Pues no era para tanto, lo entendía la primera. La verdad que no leí el de Maquiavelo. Desearía que hubiera más libros, pero no. ¡Ay, marica! ¿Qué? Me asusté. El caso. Seguramente voy a tener que poner uno ahí, y otro ahí, y ahora eso casi. Con esto ahora me freno acá. ¿Y ahora qué? A ver. Es hora de pararnos a pensar. Ahí hay un botón, me acabo de dar cuenta. Muy bien. El caso. ¡No! ¡Dios! ¡Dios! Eso es lo que pasa cuando uno se pone a pensar. Se muere. No, mentira. El caso. A ver. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Mira! ¡Porta! ¡Mira! ¡Mira! Sí, sí, voy a durabilitar No logro comprender a la primera De primera no lo estoy entendiendo, espérame un segundo Voy a necesitar ir allá Por lo tanto, yo puedo Yo podré hacer... ¿Por qué hay eso ahí? Yo podré Con esto allá Faltar y poder No, 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 no Arica, cae en un bucle ¡No, no, no! Estoy muriendo de maneras muy estúpidas La verdad De manera muy estúpida ¡Qué guay! Nadie se ha tenido la copyright de esta música, viste Me cago en todo Lo siento, lo siento Espero no haber molestado Era el sonido de los libros De páginas pasando Eso es lo que hacía Leer Libros Ya ves, no soy un cretino Como te decía He acabado el último ahora mismo El más difícil De Maquiavelo Pues no era para tanto Lo entendía la primera Lo dudo No logro comprender Hasta el momento Lo que tengo que hacer Bueno, por el momento ¿Qué es esto? Bien, bien, bien Entonces voy a necesitar Hacer que pase esto Bendito sea tu cerebro de primate En realidad no estoy en la sala Tecnología punta ¿Qué ha sido eso? Nada No ha sido nada El cuerpo que ha ocupado ilegalmente Mi cuerpo tiene incorporada Una respuesta eufólica a las pruebas A la larga se desarrolla una tolerancia Y la cosa se vuelve algo insoportable Si no tienes resistencia mental A mí no me importaba Yo lo hacía por la ciencia Pero él Estamos descubriendo los errores Los errores Las respuestas automáticas Whitley Laboratories Todo gamer conoce esto Por Dios Es horrible Madre mía Willy ¿Qué hace esto? No sé Pero me muero No me morí Ya sabemos que hay torritas ahí Mierda la cagué Estamos muriendo de manera muy estúpida No sé Vamos Tú a lo tuyo Tan solo estoy acercándome a la cámara de prueba A ver si la proximidad a las pruebas mejora Sabes que me sobra bien Monitores Antes estaba pensando que me gustaría librarme de algunos monitores Así que a romperlos me estás ayudando No sabía que podía romper los monitores De hecho ¿Para qué lo hice? Tú no tienes mucho sentido No quiero Ah Puedo hacer esto Y esto seguramente Y esto Yo puedo hacer así Hacer así Y acá ¿Qué estoy haciendo? Ah Bueno Hay un cubo Ahí Ese cubo yo como puedo Ya andale A ver No Marica Ahí Pero aún así va a quedar ahí abajo Y va a ser bastante jodido Bueno Podría Cubrirme A ver Ah Marica Puedo hacer así Ven ahí No 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 Ah Oh 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 Nos llevó hacia él Dijo Así que Debería estamos Donde está Él A ver A ver Yo puedo Poner esto ahí otra vez No Yo no puedo Pero sí poder hacerlo desde acá A ver Marica La cagué Conchala No la cagué Pará Ah La cagué La cagué No No la cagué No la cagué No la cagué Bueno Es el El azul Acuérdense Oh Marica No la cagué No No la cagué El El cubo ya está puesto ahí Así que yo puedo hacer así Es el azul El azul nunca lo voy a sacar ¿Listo? Acuérdense Ahora me acordé El azul no se saca El azul no se saca Poné este Ahí Listo Quiero yo poder Hacer esto ¿Seguro? ¿Seguro que la estás resolviendo bien? ¿O sí? ¿Sí? ¿La has resuelto? Pero me pregunto si había más formas de resolver pruebas Y te has conformado con las peores de ellas Ajá No, no Esa era la solución Ah ¿En qué me equivoco? No está llevando hacia él Dijo la querida Klaus Así que Vamos a estar cada vez más cerca O ya estamos cerca Según mi querido amigo ¿Vale? No quiero que me fastidies el final Para cuando lo vea Uy dios Hay tantas cosas acá Bueno Primero lo primero El cubo ¿Y el cubo cómo yo llego al cubo? Haciendo Cubetásticas cosas Y vos te quiero romper ¿Cómo te rompo vos? Vos te quiero romper Pero para romperte creo que puedo hacerlo con el cubo Y el cubo Se resuelve Se acerda Ah Pues muy bien A ver Uy La cagué ¿Cómo subo yo? ¿Cómo subo yo? Uy Uy La cagué Uy 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 No llegó ¿Verdad? No Definitivamente no llegó Y es bastante al pedo que esté haciendo esto Verga marita A A Mmm 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 Necesito llevar al cubo Para llevar al cubo Necesito esto que me impulse hacia ¿Qué? ¿Qué? Esto me impulse hacia esto Por lo tanto esto Tengo que hacer que me lleve hacia dónde ¿Hacia qué? ¿Hacia dónde? ¿Qué? 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 Voy a volver? Ah pa'ca jaja Me acabo de dar cuenta que hay algo acá Bueno entonces ehhh ¿Cómo? ¿Cómo yo? Mmm 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 Esto no se puede cancelar de ninguna manera ¡Ah no! Miento, sí! Mmm Poniendo algo ahí que lo trabe Y voy a buscar ese cubo entonces Voy a buscar ese cubo. Debo creer que qué. Me acerqué. Cómo llego aquel cubo. Llego saltando de ahí hasta ahí. Cómo yo salto de acá hasta allá. ¿Este botón qué hace, por cierto? No, no necesito eso ahora mismo. Es que no tiene sentido. Es que no logro comprender, no tiene sentido. Ah, puede ser, eh. Puede ser, puede ser, puede ser. Creo que ya logré comprender el método. A ver. Ahí está. No era tan complicada la cosa. Nada más que yo soy mogo, viste, entonces. Ser tonto. Hay cosas que sólo un tonto puede... Entender. A ver. Ya no sé ni qué estoy diciendo. Vamos ahí y ahí. Pero bueno, vamos al caso. Vamos a tener que hacer esto así. Y llegar a esto allá. Ahí. Con esto yo ahora puedo llegar al cubo que hace que el... Que el láser se refleje. ¿No? Sí. Bien. Una vez estando en este cubo. Yo voy a necesitar... Aquello. Aquel. Y voy a necesitar este acá. Así yo ya con esto. Este cubo... Lo voy a tener que utilizar después. Y esto ya lo puedo hacer así. Muy bien. Entonces yo ahora puedo... Estar por acá. Ay, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Necesito pasar. Amigos. Querida, amigos. Eh... Uh. Uh. Cómo... Cómo marica vamos a poder... Hacer esto. Las dos cosas a la vez. Es que es imposible. Es que es imposible. Necesito las dos cosas. Necesito esto. Necesito este. Y también necesito este. O este. ¿Qué hace esto en específico? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Ay. ¿Qué hace esto? Por cierto. No tengo idea de qué hace. Ahora que lo pienso no tengo ni la más mínima idea de qué carajos es esto. Ahí le pifié. ¿Esto qué hace? Esto hace que este se baje. Pero le estoy pifiando a este. Muy bien. Eso hace que eso te baje. Muy bien. Entonces yo ahora... Yo podría hacer esto. Pará, pará, pará. Sorry, sorry, sorry. Yo ahora puedo hacer esto. Dejar esto acá. ¿No? Sí. Dejar esto ahí. Subirme acá. Una vez que estoy acá arriba. ¿Qué puedo hacer yo? Necesito... Sacar... Eso. Necesito yo sacar eso. Ahí está. Y yo voy a necesitar hacer esto ahí. Y esto allá. Ahí. Esto va a bajar esto. Listo. Ya está. Necesito bajar esto. Por lo tanto, ahora yo puedo hacer así. No me haré esto. Vaya, hombre. La ha resuelto. Se dice que avisan a los que avisan a Sanders. ¡Aaah! ¿Por qué me lo pones tan difícil? ¿Sabes cuando te dije que lo diseñaron para tomar malas decisiones? Porque creo que ha decidido no conservar ninguna de las cruciales funciones que evitan que las instalaciones estaren? No. Mira. Increíble este Wheatley. Vamos a destruir todo. Vamos, vamos a morir todos. Aquí estamos. ¿Te morís vos? Me muero yo. Me muero la patata también. La... La papa. La patata. La patata. Como le dicen en España. Patata. Potato. Ohhhh. ¡No! Se estaba auto destruyendo, ya no. Programé un último temblor por los viejos tiempos. 2, 1. 2 temblores más. Salud por diversión. Aviso, calentamiento del núcleo. Le dejé conservar el empleo. No soy ningún monstruo, pero no hagas caso de lo que dice. ¿Qué hace esto? ¡Aaah! 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 ¡Obra! Mierda, la cagué, no, 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 a ver, otra vez, si esta es la última, ya entendí, no me la juego, vamos a mover un poquito más, ahí está, ahí está, entonces ahora yo ya puedo irme allá, bueno, y pongo los portales de vuelta ahí, listo, pongo el portal vale, este ahí, y este ahí era, vale, sigue sin haber nada, perdona por el ascensor, está temporalmente estropeado, temporalmente estropeado, oh, mejor empezamos con el tour, ehm, si, no, no, no ha ayudado, no sé porqué pensé que ayudaría, después de ver lo que ¿Cuándo le ha hecho esto? ¿Cuándo recuperemos el control? ¿Me dejas mandarlo? Sí Ahí está Está siendo rapidito este capítulo, bueno, 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 está bien, está bien, tiene sus cositas Whitley Laboratories Siempre que lo veo voy a decir lo mismo Whitley Laboratories ¡Ah! ¡Estás viva! ¡Excelente! Estoy preparando una prueba ¿Para ti? ¡Claro! ¿Para quién? No hay nadie más Veamos Salida, salida No hay salida No pasa nada, haré una salida Para tu prueba Toma, ping, perfecto Después de que me dijiste que apagase la luz Creía que te había perdido y busqué más sujetos de prueba Nada, siguen muertos Pero sí encontré algo Lo que me recuerda que tengo una sorpresa para los dos ¿Os encantará? Uy, este juego de las sorpresas suelen ser bastante insoportables A ver Necesito Un coso que va a caer ¿Qué es eso? Si Pará Creo que ya sé lo que voy a necesitar No, voy a necesitar que caiga de eso por todo lado Pero, ay, como yo llego Es imposible Porque yo me voy a necesitar Eh, ve de tu vieja Está jugando al Counter Strike Muy bien Puedo poner un... No, no puedo poner uno de estos ahí Quiere decir que solo voy a tener eso ¿Verdad? No, de hecho debería yo poder llenar No puedo poner un... No, definitivamente no No, definitivamente no Yo puedo... Necesitar que caiga... Esto... ¡Aaah! Vení ¿Qué hice? ¿Qué estoy apretando? ¿Qué hay eso ahí? ¿Por qué está eso ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se supone que eso no estaba ahí antes? ¿O sí estaba ahí antes? ¿Qué apreté para que eso esté así ahí? ¿No? ¿Qué es eso que...? A ver... Esto allá arriba abre esto... Pero, pero, pero... ¿Eso se buggeó? Tengo la sensación de que debería caerse esto ¿O no? ¿No le da esa impresión de que debería caerse para yo poder agarrarlo y traerlo para acá? ¿No? Ahí está Ahí está, ahí está Ahí lo traje, lo traje Muy bien Muy bien Y con este botón, yo... Mmm... Voy a tener que llevarlo hasta allá, ¿puede ser? Allá que había, no me acuerdo ya mismo que había allá A ver... Ah... Ya... Creo que ya me acuerdo ¿Cómo mantener presionado esto? Esto, lo cual me permite... Ahora mismo... Llevar uno de estos... Para allá... ¿Puedo yo...? ¿Esto atraviesa eso? Oh, sí, lo atraviesa Listo, fuiste, ya pude En teoría, ahora, bueno, debería poder... ...saltar esto Pero, ¿cómo yo salto esto si no...? Si no puedo poner un portal ahí O puedo hacer esto ¿Puedo...? Puedo yo... Maricón... La concha... A ver... Yo puedo... ¿Cuál es? Es el... El... Amarillo... ¡Petamare! Yo puedo hacer esto... Ohhhh... Ohhhh... This is magic... This is magic... No sé, yo puedo ponerlo... Allá... ¿Dónde puedo ponerlo? Allá... Yo puedo de repente soltar... Ohhhh... This is magic... This is madness... This is Sparta entonces yo puedo hacer esto, que caiga todo, que caiga todo, que caiga todo ay 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 entonces yo ahora puedo, esto lo puedo poner allá no no no, allá, allá está mejor ahí y ahora lo suelto cuando pueda, ahí lo suelto cae todo ahí más o menos, no? no? sí sí entonces yo podré, también podré ponerlo a ver a ver a ver a ver no no hay ninguno allá arriba con eso bastará? no 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 yo como lo traigo para esto ah, oh oh, no, es imposible es imposible ay como yo lo traigo para acá este no, este lo trae acá, igual que este este es el que necesito ay, no, que hice la cagué, la manqué, mierda puedo caer a esta? puedo caer yo a esta? ah ah, pues sí mira buggeando el juego desde tiempos inmemoriales bueno yo podré ir yo podré ir tipo allá, a ver esto es un easter egg puede ser? o estoy buggeando el juego simplemente lo puedo bajar ahí mierda, que pasa? no no, no me deja ir más para allá no me deja ahhh ahhh el caso el pasado sala seis como volaron ayer? Noo, marica a ver ah, si, bueno, no ah, si, bueno, no Como yo hago para que esto llegue Ahí, bueno, ahí No, la cagué Ven, tu vieja está jugando al Counter-Strike Muy bien, Counter-Strike Muy bien, ven, tu vieja siga jugando al Counter-Strike A ver Pero yo voy a necesitar Queso Es que no tiene sentido Porque yo voy a tener que poner allá Y allá ¿Ves? Para que esa cosita Chiquitita Chiquitita tal como la ves Caiga justo ahí ¿Ves? Caiga ahí ¿Cómo yo hago esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a ser posible esto? Que yo pueda ¡Ah, marica! ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer esto? Qué boludo Acá va a dar cuenta ¿Cómo va a hacer esto? Por lo tanto va a estar dropeando todo el rato Por lo tanto yo voy a poder hacer esto así Y esto así Bueno Muy inteligente Ya está Y esto Y esto Vais a adorar la sorpresa que os he preparado Os moriríais por ella Las dos Solo desbloqueado Disfruta por un tubo De hecho Os vais a morir Por ella Cuando os mate Y bien No sé si entiendes Lo que estoy diciendo Pero el caso es Sí Gracias Lo pillamos Hace rato que lo he escuchado La voz de Klaus Ay Tanto tiempo estancado En esa prueba No sé si lo voy a cortar Creo que sí Voy a cortar un pedacito Aunque sea Porque estuve demasiado tiempo Tardando en esa prueba En específico No sé cuánto tiempo llevo La verdad No uso cronometro para este sport Se molesta con sutilezas Aquí ya sigue En cuyo caso Resulta bastante patético Perdona Perdona Culpa mía Manos de mantequilla De cualquier modo Me da a mí Que intenta matarnos Continúa Solo tres cámaras Para la sorpresa Se ha agotado No sé si La cagué. A ver, ¿qué resulta que tengo que yo hacer? ¿Cómo voy para allá ahora? ¿Cómo vine para acá? ¿Cómo vine para acá? Ah, las torretas las puedo eliminar con esto, ¿verdad? Voy a necesitar varias cosas acá. Ah, el caso. Ah! Ah, sí. Ah. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un rato ahí O sea que entre por ahí Y se quede como por acá Y cuando vaya por allá Yo poner ese coso azul allá Y ahora el tema principal Yo como carajo Llego Para allá Ese es el tema principal ahora mismo Yo como recarajo Acaba de haber algo que es esto ¿Qué hace eso? Sí Ajá Ah Ya entendí Creo Yo como Necesito primero subir al coso Al coso azul este Necesito yo subir a eso No Sí Pero necesito que este coso azul Tengo por ahí No, no, no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy imaginándome una Una escena ¿Viste? Estoy imaginándome ¿Ya dónde carajo salto? ¿Qué estoy haciendo? No entiendo No entiendo Mi mente no comprende La lógica de esto No entiendo Chata Ah, lo ha resuelto, bien, bien por ti, bien Bueno, está bien, me costó un poquito Tengo un culazo Bueno, más o menos, no te creas Dale, vamos a pasar Ah, este último también me costó un poquito Me costó su chachara Hubo un momento que me quedé estancado Pero el resto, bastante sencillo Bueno, a ver, sí, tuvo su ahí Pero fue sencillo, entre comillas Nada más que yo soy un boludo Estoy con la mente un poco torta La verdad que no Ah, pues sí Oh ¡Ay, marica! ¿Cómo lo haremos ahora? Ah ¡Ah! Seguro que te has dado cuenta Pero el caso es que ya no te necesito Encontré dos robots Diseñados justo para hacer pruebas ¡Oh! Ha encontrado el proyecto de pruebas cooperativas Es algo que se me ocurrió Para librarme de los sujetos humanos Antes de tu huida ¿Cómo lo de cooperativa? No era nada personal, pero sabes Es que sí que me mataste Tira justo Bien Esta es la parte en la que nos mata ¡Hola! Ahora es cuando Boñito mato ¡Ah! Capítulo 9 ¡Ah! ¡Ah! Gente, lo dejamos hasta acá me parece ¡Ah! Lo dejo acá con toda la tensión La tensión del momento Bueno, gente Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Chan! ¡Chan! ¡Chan!